antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría preguntaros si a vosotros también os ha pasado esto y es que yo sin hacer el desafío de archivista me lo han dado como si lo hubiera hecho vale con esta actualización creo que se ha bugueado y luego además más tarde en anoche me dieron el logro de todos de completa todos los desafíos cuando me falta este vale me faltaría el otro también pero me lo han dado este ni siquiera me lo han dado y manda el logro de los desafíos entonces no sé si es cosa mía si se ha bugueado con la actualización o qué y buenas a todos aquí mantesines desde virtual survivors y bienvenidos un día más a de londar que en esta ocasión quiero mostraros un poquito de la nueva actualización de la región as que ni un vale la voy a explorar y os voy a enseñar los nuevos ítems o por lo menos lo voy a intentar vale pues empezamos en as kenyon ya digo no no tengo pensado hacer series sobre esto pero pero quería empezar por aquí a ver a ver qué cositas podemos encontrar y darme un paseo vale por la región así que nada pantano amargo tenemos aquí una cabañita de pesca con esto que esto nunca lo había visto un poco de carbón una cuerda de alpinismo un hacha muy bien y nada aquí para pescar simplemente no hay ningún ítem dentro tenemos aquí una especie de riachuelo vale que acaba en esto en la cascada está y bueno parece que no hay gran cosa no hay una cueva vale iba a decir vaya mierda venir aquí pero bueno hay una hueva no sé si renta mucho venir hasta este sitio mirad aquí tenemos una casita no sé si habrá pantalla de carga o no pero vamos a ver que hay vale sea lo que sea está por aquí situada a ver esta barquita no sin mira aquí tiene un par de vengadas y nada mira pues sí que es pantalla de carga cubil del pescador se agradece que haya un interior en condiciones no mira un banco de trabajo lo cual me dice que no creo que haya muchas casas más si en la primera que haya hay un banco de trabajo no otro de stral una cazuela que la va a pillar por si acaso contra una nota que si alguno quiere saber lo que pone pues aquí notas elegir página de diario se me acaban las excusas para tener la boca cerrada ahora estos mineros me miran mal pero si siguen excavando de esta manera en mi opinión se están pasando con la profundidad demasiado pues ya sabemos que probablemente por ahí se le hayan pegado mirad ese puente ahí como se subirá ese puente tío esta musiquita es nueva puede ser un corazón de las mismas Vale, pues aquí no hay absolutamente nada. Pues vamos a ir por el otro lado, donde había un lobete. Esto igual me equivoco, pero me suena a la típica área de Osso, ¿no? No sé por qué. No sé por qué. Mira una cuerda ahí, tío. Ahora, lógicamente, no puedo subirla porque estoy matado, pero es bueno saber que hay ahí una cuerda. Luego ahí hay otra, ¿eh? Y luego supongo que habrá otra más. Mira, un coleccionable de aquí. Mira, un arco y bastantes suministros aquí. Que no tengo flechas. Dios, es muy larga esta cuerda, ¿eh? No tengo el cansancio completo, como veis. Estoy un poco cansado, pero yo creo que puedo por lo menos hasta el saliente de la izquierda. Supongo que se podrá parar ahí, ¿no? Míralo. Míralo. Esto porque ahora vamos a poder ver bien. Vale, subimos ahora ya con la energía bastante más alta y con poquito de cuerda por subir. Y otra cuerda, ¿vale? Esta era esperable. Bien, pues otra vez habiendo restaurado la energía, vamos para arriba. Utilizamos saliente otra vez, por si acaso. Gracias. Gracias. Eso puede ser la mina que decían que estaba en el mapa, ¿no? Vamos a ir para allá. Ya sabéis el truquito para bajar por sitios así un poco chungos. Agachaos y despacito. Vale, se puede entrar bien. Aquí se supone que tiene que haber cosas interesantes, ¿verdad? ¡Oh! Si están aquí las dos cosas. Muy bien, tío. No me lo esperaba, la verdad. Pues estos son los dos nuevos ítems del juego, ¿vale? Aquí tenemos bien la información. Tracción para los pies. Trepar por una cuerda consume menos energía. ¡Ole! Los esguinces son menos frecuentes y puedes viajar con más tranquilidad sobre hielo frágil. Esto me parece un ítem, un objeto añadido de lujo, ¿vale? Me parece muy bien que lo hayan metido. Y vamos a probarlo. Ah, o sea, que es accesorio, ¿no? O sea, no es en plan botas, claro. Son los pinchos, coño. Crampones. Y luego aquí también supongo que podremos poner, mira, beneficio de pasos seguros. A ver qué da. Pasos seguros. Las púas de acero de los campones, crampones, perdón, te dan más tracción sobre terreno helado. Trepar por una cuerda es más fácil, los esguinces son menos frecuentes y el hielo frágil es más indulgente. Me parece muy bien esto, la verdad. Estoy muy contento con esta implementación. O como se diga esa palabra. Y aquí el otro ítem. Mochila técnica. Una mochila más robusta con toda su parafernalia. Te permite llevar más equipo antes de sobrecargarse. Objeto encontrado. Esto... Ah, o sea, esto se añade solo, ¿no? No hay que gastar aquí el hueco, entonces podemos también poner el alce, o sea, el zurrón de alce. Ok. Pone aquí más 5, o sea que no te lo pone en plan... O sí. Claro, es que estoy cansado. Pero ahí tendremos 35 kilos. Con el beneficio de buena alimentación tendríamos 40 y con el zurrón de alce 45, lo cual está muy, pero que muy bien. Estas cosas ya me las había confirmado un suscriptor llamado Jorge Fénix, que le agradezco todos los comentarios. Siempre escribe muy bien, muy educado. Se nota que sabe mucho del juego, escribe... O sea, juega mucho. Así que nada, aquí os voy a enseñar también esta notita. Página de libreta. Menos mal que me he traído la mochila buena para este viaje. Ahí está. Me ha dolido un poco el pecho durante la caminata al pasar la catarata alta, pero era de esperar después de la última operación. Vaya, vaya, le han operado de algo. Voy a descansar un rato aquí hasta que pase la tormenta. Mañana subiré esta mandíbula del lobo y después a que se vaya el hombre, ¿no? Vale. Esta barca suele estar muy bien. Aquí veis que estando mucha más rota que la otra está mejor, ¿vale? Para esto, por cierto. O sea, si bajo, debería haber otra cuerda por ahí. Ahí está. Claro, yo por aquí ya he estado. Entonces, si bajo, voy a volver al principio del mapa, digamos. Que no sé si me queda algo más por ver ahí abajo. Yo querría ver los puentes de arriba. Si subo, podré tomar otro camino distinto. Bueno, y además así veis lo que hacen los crampones, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente? Crampones, sí. Veis que los llevo puestos, así que vamos a ver cómo van por aquí. Se nota, se nota bastante. Vamos muy rápido. La energía baja mucho más lenta. Así que yo creo que son rentables. Ya está esto aquí reventado. Ahí abajo está la mina de la que hemos venido ahora, así que ahora vamos a explorar el resto del sitio. Claro, yo me había rayado, tío. Yo creía que iba a aparecer en otro lado. Perdón. Vale, ya sabéis que si no hay huesos amarillos significa que no es cueva de oso, en teoría. ¿Qué es esto? ¿Un abrigo de piel de oso? ¿Estamos locos? Qué bueno, ¿no? Encontrarlo así... A ver, ahora no me viene bien para nada, claro. Llevo aquí mucho peso. A ver. Dios, que me mejora por mucho, tío. Pero es que el peso ya os digo. Me voy a la mierda. Mineador de mandíbula de lobo. Este era el sitio del que hablaba el minero de la mina, lógicamente. Así que vamos a ver a dónde podemos llegar por aquí. Vale. Para que tenga vértigo es todo de puta madre, ¿no? A ver, no sé si ir sobrado de peso va a influir de alguna manera negativa en esto. Así que, sintiéndolo mucho, voy a tirar algo. Vale, estamos en el puente. Nos hemos quitado el peso de encima. Lo que no voy a hacer es sprintar, eso seguro. Y los huecos estos, no sé si tendrán... Espero que no tengan físicas realistas, ¿vale? Espero que no tengan que ver. Pero ya os digo que no sprintéis, ¿eh? Me da cosa, loco. Cuando se mueve así. Supongo que esto, si lo pasas en una ventisca, será muy jodido, ¿no? Otra muerte trágica. O es un cartel, es que no sé. Tiene pinta de muerte, ¿no? Y aquí vamos pasados de peso y vamos a probar pasar un puente con sobrepeso. A ver qué pasa. Espero que nada malo, ¿no? Vosotros imaginaros un... Tener que pasar por aquí en la vida real, ¿eh? O sea, te cagas, loco. No sé por qué hay tantas cerillas en estos sitios. Cueva interior, ¿eh? Vale. Ahora esto me parece un... Con esto me parece una región más interesante. Porque hay bastantes interiores. Con la cueva esta. Y vamos a explorarla. A ver si están aquí los secretillos, ¿no? Que han dicho que hay en... En esta región. Hostia, no veo nada, loco. Vamos para abajo. Creo que es la única cuerda de todo el juego que hay dentro de una cueva. Interesante. Ah, por aquí se sale simplemente. O sea, no hay nada especial aquí dentro. Por lo menos que yo haya visto. Ponedme en los comentarios. Si me he dejado algo en la cueva, ponedmelo, ¿vale? Estas botas creo que están bastante bien, ¿verdad? Creo que en buen estado son... Son muy buenas. Vale, me gustaría para acabar dejar el vídeo en el interior de antes, en la casita que hay. Vale, pues estamos aquí, donde antes, en el cubil del pescador. Y lo vamos a dejar aquí, chicos. No sé si me he dejado algo en la región. Yo creo que he explorado bastante. Si no está todo, yo creo que es casi todo lo que hay. Dejadme en los comentarios si me falta algo. Y sobre todo si en la cueva me he dejado algo. Porque vamos, yo leí que había cosas... Además también me lo puso un suscriptor. Que se llama Majinbe, que también es muy activo. Me puso que hay cosas que no han dicho en la actualización. Y que hay nuevas, ¿vale? En plan sorpresa. Pero yo no las he visto. Entonces no sé dónde estarán. Así que nada. Estos días ya digo que si me falta algo lo voy a subir en un vídeo de estos. Y lo voy a juntar en un vídeo que tengo pensado hacer. De cómo se accede a esta región, ¿vale? Desde la montaña de lobo. Que supongo que no será muy fácil. Y luego más adelante haré una guía básica. Que el paseo que me acabo de dar hoy ayudará bastante, la verdad. Luego también tendréis un vídeo juntando todos los mapas en uno solo. En un solo vídeo. Para que sepáis bien moveros por cada región. Y no sé si podré incluir este. Si ya estará disponible. O si lo tendré que hacer yo el mapa de alguna manera con los carboncillos, ¿vale? Así que nada. Me voy a despedir. Si os ha gustado el vídeo le dais like. Ya digo voy a subir un montonazo de vídeos de The Long Dark. Y también voy a meter Green Hell creo en las próximas semanas. Así que os podéis suscribir y darle a la campanita para enteraros, ¿vale? Sin más ahora sí me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!